Hola amigos, de nuevo cuentas conmigo Mike335 y en esta ocasión jugando el juego más adictivo de los últimos tiempos Rocket League Y pues aquí empezamos con un poco de dificultades en la defensa, pero vamos a ver que tal se pone más adelante ¡Oh! ¡Demonios! Bueno, no todo primero Demand Adnan ¡Demonios! Tenemos que reforzar esa defensa Pero vamos, vamos, vamos Y aquí vamos First touch Vamos a ver que tienen estos tipos ¡No! 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 ¡2-0! Esto se está poniendo feo Demand Adnan, otra vez ese güey Vamos con todo Ya te vi mamá Let's go motherfuckers ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si quieren echar la reta Ya saben, me pueden agregar Soy Mike335 Y pues bueno, se ponen muy buenas las retas ¡Vamos, vamos! Parece ser que no traen Ahorita les damos la vuelta ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jeje! ¡Chingao! Y seguimos con todo ¡Vámonos! 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 ¡Demonios! Está intenso este encuentro ¡Nos acercamos! ¡Damn! Ya tenemos 3 minutos Podemos revertir este marcador ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Cerca Solamente cerca Básicamente tienes que medir bien Porque si no No le das A la bola ¡Demonios! ¡No! Tres Y el mismo güey De Manet Bueno, ahora sí con todo Porque Tenemos el tiempo Contado Sacala, sacala Y ahí, vámonos Por toda la banda Y ahí está Otra vez con ayuda Pero Pero al igual cuenta Pero fíjense Que desborde Ahí está Ahí está Excelente Todavía podemos Todavía Centro Ah, qué bueno 3-3 Así era Venga 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 Un poco de ruido Un poco de ruido Vamos, vamos Solo Gol 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 de Mike Qué bueno Llegó el cuarto Y ya le dimos la vuelta Vamos 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 Espérala, espérala Ahí está Qué buen juego, eh Qué buen juego Cerca Nada más Tenga Boom Demolition El juego sigue su curso Un minuto veinte Resta Demonios Demonios Vamos, vamos, vamos Sacan eso Vamos Dificultades Dificultades en la defensa Pero Ahí está Vámonos Controla Oh Nada más Me estorbo Ese compa Demonios Parece que Le di con la zurda Y ahí está El quinto Marquino Nos hace los honores Cinco Tres Los hemos aplastado Tan solo quedan Treinta y nueve segundos Prácticamente esto ya está en la bolsa No Ay, ya me atoré Veinte segundos Bueno, pues Pues qué gran juego, eh En serio Tan solo me falta un trofeo para Platinarlo Oh, casi 50 kilómetros Pero bueno Sigámonos divirtiendo En Rocket League Ahí está Punk Ganamos, amigos Bueno, pues Espero les haya gustado Y me despido Soy su amigo Mike Adiós Y me despido ¡Vamos, chicos! Vámonos mין Y me despido Y me despido Họcve Vámonos mордos Gracias por ver el video.